Hola, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Arturo y al CEP por esta invitación, que en el caso mío además constituye una oportunidad para poder contribuir a lo mejor con algunas aclaraciones a lo que ha sido todo este debate. Creo que el diaporama que nos acaban de presentar tiene un mérito de compendiar lo que ha sido toda esta polémica, pero también tiene la fuerza de conmocionarnos, de impactarnos, cómo hemos llegado a esto, que a mi juicio era perfectamente evitable. Quiero compartir en estos primeros 20 minutos, entiendo ya lo explicaba Arturo, el formato van a ser 20 minutos iniciales, después tendremos otros 10 ahí en medio del intercambio con ustedes. Pero en mi caso resulta inevitable destinar estos primeros 20 minutos a tratar de entregar elementos que ayuden a comprender mejor lo que fue el proceso de estimación de pobreza en base a la CACEN en el año 2011. Concentrado básicamente, y en eso ayuda mucho la pauta que nos puso Dante, en lo que son sus preguntas y que creo que en torno a ellas es donde precisamente se ha dado la polémica de este tiempo. Habría muchos otros elementos alrededor de la CACEN y de todo el proceso de elaboración de la cifra de pobreza que podrían ameritar un muy interesante diálogo técnico. Pero sin duda que en este momento estamos abocados a despejar a lo menos lo que ha sido planteado en esas cinco preguntas. Yo lo voy a recoger en términos de tópicos de controversia técnica, concentrándome en cambios en el diseño estadístico de la encuesta y en modificaciones al cuestionario, y luego algunas lecciones para el futuro. Yo creo que esto, más allá de lo que se nos acaba de presentar y que describe la situación en que nos encontramos, y que por cierto no es la que ninguno de nosotros habría deseado, nos abre una oportunidad. Y lo que sí es claro de que está en nosotros, ver si aprovechamos o nos farreamos esa oportunidad. Podemos salir de esto fortalecido, podemos tener no solo una mejor encuesta, podemos tener un mejor país en términos de sus capacidades para monitorear este problema central que es la pobreza. Y seguramente va a quedar para la siguiente ronda, lo que a mí me parece que debiera ser de aquí en más, el núcleo de toda la conversación pública y que está precisamente en volver a lo que es importante, que es qué pasa con la pobreza en Chile, y sobre todo darle espacio para que los pobres también puedan intervenir en este debate y en lo que es el proceso de construcción de políticas públicas que apunta a la superación de la pobreza. Voy muy rápidamente a los tópicos de controversia técnica. En el ámbito estadístico se han levantado cuatro puntos que, primero que nada, quisiera dejar establecido de que es obvio que estoy hablando a nombre propio, no a nombre de la Cepal, pero también es claro de que tuve la participación que he tenido durante todos estos años desde la Cepal y por lo tanto muchos de los elementos que voy a compartir con ustedes dicen relación con esa experiencia. Claramente estos tópicos estadísticos no están en el ámbito de competencia de la Cepal, en lo que dice relación con el vínculo que se establece con el Ministerio de Desarrollo Social para los efectos de elaborar las cifras de pobreza, de manera tal de que vamos a entregar algunos elementos pero que de ninguna manera estaban, insisto, dentro de ese ámbito donde la Cepal tenía alguna responsabilidad en su diseño. Primero, lo que dice relación con el marco de muestreo. Sabemos que en el ámbito estadístico, esto tiene cierta aridez, trataré de pasarlo rápido, pero creo que es insolayable. Casi les pido excusa por tener que detenernos un momento en esto, pero es una componente que no es menor desde el punto de vista de la construcción global de la CACEN y de lo que se deriva posteriormente como información de la encuesta. El marco de muestreo sufrió una transformación importante en esta oportunidad. Ese marco, que tradicionalmente era un marco de secciones, pasó a ser un marco de manzanas en el área urbana y también hubo criterios de estratificación que fueron modificados respecto de los que se venían utilizando en los años anteriores. Y esto fue acompañado por el diseño y selección de la muestra, que también sufrió algunos cambios importantes. Los dominios de estudio se pasó de comunas a regiones y el tamaño muestral sufrió una alteración que no es menor. Aumenta fuertemente la representación y el tamaño de las regiones extremas. Hay una mayor proporción de la muestra total radicada en esas regiones. Y sobre todo, y quisiera ilustrar eso, hay un cambio drástico en tamaños por región. Esto y todo lo que viene está cruzado por una consideración básica, que es poder evaluar el elemento de comparabilidad. Todos los cambios que se introducen en la encuesta, en esta y en cualquier otra, siempre están inspirados en mejorar la calidad de la medición. Eso no cabe ninguna duda. Si lo logran o no, será otra historia. Pero siempre están inspirados en mejorar la calidad, en acercarse de mejor manera a la realidad. Pero genera una cierta tensión, porque implica innovar. Y la innovación puede llegar a los extremos en que haga incomparable la nueva medida con las anteriores. De lo que se trata es buscar un cierto equilibrio entre la innovación, entre el perfeccionamiento, entre la mejora técnica y no interrumpir las series. Salvo que estemos en presencia de alguna situación que lo haga obligatorio. Desde el punto de vista técnico, eso es de común ocurrencia. Pero existen por lo mismo los mecanismos y las prácticas que nos permiten, primero, conocer del impacto de esos cambios y, segundo, evaluarlos en el marco de la comparabilidad y, eventualmente, si se salen de aquel rango que uno puede considerar, donde las viejas y nuevas cifras son comparables, establecer las medidas que nos permitan generar los empalmes correspondientes para que la nueva serie pueda conversar, de alguna manera, con la serie anterior. Insisto, esto es algo que, en economía y en estadística, estamos enfrentando cotidianamente. Hay cambios en las bases de cuentas nacionales, hay cambios metodológicos, en las encuestas hay cambios de marco. Cuando viene un nuevo censo, se cambia el marco de referencia para la selección de las muestras. No existe, y perdón que me detenga en esto un segundo, no existe una fórmula temática para establecer el tamaño de aquel intervalo en el cual uno puede considerar de que los cambios no afectan la comparabilidad. O, a contrario, censo, a partir de lo cual, los cambios rebasan esa comparabilidad y, por lo tanto, no se puede colocar una cifra, la nueva, al lado de la antigua. Lo único que podemos hacer a ese respecto es contar con la mayor evidencia y trabajarla a detalle, con amplitud y con profundidad, aplicarle a esa evidencia un proceso de discernimiento y, en muchos casos, y los colegas me entenderán a lo que me refiero, además complementarlo con una dosis importante de sentido común. Por desgracia, a veces, el menos común de los sentidos. Pero, claramente, no hay una ciencia en la cual nos podamos amparar para poder establecer cuáles son los contornos. Pero con esos elementos, uno más o menos puede ilustrar lo que es un cuadro donde las diferencias son sustantivas y, por lo tanto, debiera considerarse que afecta la comparabilidad y cuando no. Vuelvo sobre el tema. Decía que quería ilustrar cambios en los tamaños de muestra por región y que sería conveniente de tener información que nos ilustre un poco más respecto del impacto que generan de cara a la comparabilidad. Si nosotros tomamos las regiones con menor pobreza del país, lo que vamos a ver es que, en general, esas regiones sufrieron un aumento en los tamaños de muestra que fue muy considerable. 130% en Magallanes, 208% en Antofagasta, casi 300% en Tarapacá. Y hay una cierta correlación. No tengo una hipótesis detrás de esto. Nada más es para llamar la atención de que es un tema que debiéramos explorar más a detalle. Cuando uno conecta estas regiones de menor pobreza con el mayor aumento proporcional en sus tamaños de muestra, con el comportamiento de las tasas de pobreza, lo que advierte es que en el periodo 2009-2011 tiene 3.3 puntos porcentuales de caída en la pobreza en Magallanes, 0.5 puntos porcentuales en Antofagasta, 5.3 en Aysén, 2.7 en Tarapacá, 4.2 en Atacama. Tengamos como referencia, por el momento, de que, a nivel nacional, que constituye el promedio contra el cual contrastar el comportamiento de cada región, fue de 0.7. Entonces, cuando hablamos de 5.3, de 4.2, de 3.3, estamos hablando varias veces por encima de lo que fue el comportamiento del resto del país y del promedio, en general, del país. A contrario a Censu, si de menor pobreza nos vamos a las regiones con mayor pobreza, encontramos que hay un comportamiento inverso. Ahí los tamaños de muestra se redujeron de manera significativa. 42% en la Araucanía, 50% en Vivo Bio, 32% en Valparaíso, 21% en Maule. Acá tenemos un impacto sobre las tasas de pobreza que es algo más diverso, pero de cualquier manera se establece algún vínculo. No quisiera hablar de correlaciones, pero se establece un vínculo en que la Araucanía baja 42% el tamaño de muestra y baja 4.2% la pobreza, también muy por encima de la caída promedio del país. Y en Maule sucede otro tanto, baja el tamaño en 21% y baja la pobreza en 4.5 puntos. Insisto, no hay hipótesis detrás de esto, pero es conveniente de que podamos de alguna manera despejar si el nuevo diseño no nos pone frente a un cuadro que estamos trazando bajo conceptos que están fuera de una comparabilidad estricta. Esto se complementa con el hecho de que la alteración de los tamaños de muestra fue en función de mejorar la representatividad de las regiones. Eso en estadística de alguna manera lo podemos traducir en términos de disminuir el error de muestreo o mejorar la precisión de los indicadores a nivel de las regiones. El punto es que en esta oportunidad eso se consiguió parcialmente. Hay una disminución de los tamaños de los márgenes de error en un grupo de regiones. Básicamente respecto del 2009, no así respecto del 2006, pero al precio de aumentar el margen de error a nivel nacional. Y tenemos de 0.64 en el 2009 a 0.81 o incluso de 0.58 en el 2006 a 0.81 en la muestra comparable que es lo que se denomina R2. Entonces quizás también ahí uno tendría que repensar si se consiguieron a plenitud lo que eran los objetivos buscados con este rediseño estadístico de la encuesta que se tradujo en definitiva en cambio los tamaños de muestras regionales. Por último está el tema de la ampliación del periodo de levantamiento donde la encuesta tiene un tamaño mayor que el que tenía en los años anteriores pero a condición de sumar las dos réplicas, la R1 y la R2. Pero como la R2 es aquella directamente comparable con las encuestas anteriores lo que tenemos es una disminución del tamaño de muestra de 71.460 hogares en el 2009 a 59.084 en el 2011. Una caída de 17,3%. Por lo tanto acá lo que procede es una evaluación de si se consiguieron con este rediseño los propósitos buscados y si el uso que debemos hacer, que es también una pregunta que levantaba Dante de la suma de R1 más R2 es un uso que esté en línea con objetivos que estén claramente establecidos. Ya el Ministerio ha dado alguna explicación a ese respecto pero por cierto cuando uno lo pone en perspectiva hacia adelante quisiera tener alguna mayor claridad de cómo se va a usar la CACEN completa en el próximo año y en el subsiguiente y cómo va a empalmar aquello con las encuestas anteriores. Déjenme redondear esta parte que es la más árida de todas aunque la que sigue no lo es mucho menos con algunas propuestas. En el marco de muestreo divulgar los resultados de los diseños experimentales porque es lo único que nos puede señalar si al pasar de secciones a manzana hay un impacto significativo en los estimadores es lo único y eso está establecido, forma parte de las buenas prácticas seguramente se hizo no doy fe porque no intervengo en esa fase del proceso pero seguramente se hizo seguramente está documentado pues bien, lo que sería recomendable a esta altura y dado el debate que se ha establecido es que sencillamente se transparente esa información y todos podamos sacar algunas conclusiones al respecto y no mantener las dudas que hoy día pueden subsistir. Desde el punto de vista de la muestra evaluar pormenorizadamente efectos de los cambios en tamaño de muestras regionales los errores de muestreo examinar ese trade-off entre el mejoramiento de la precisión a nivel regional pero el deterioro de la precisión a nivel nacional esto no es menor porque en definitiva el país viene conversando hace dos meses no sobre lo que pasó en la novena región viene conversando sobre lo que pasó en pobreza y en indigencia a nivel del conjunto del país de tal manera de que ese indicador al menos en el momento inicial se convierte en el punto de referencia y uno quisiera saber cuál es la solidez con la que estamos refiriéndonos a él inducir a una bueno, los errores de muestreo mostrar los errores de muestreo ya se han mostrado tampoco está en el ámbito de responsabilidad de la CEPAL pero ya se han hecho hubo 0.7 como aproximación primero en términos de puntos porcentuales a la tasa de pobreza incorporando el efecto diseño se habla de 0.80, 0.81 el punto es que resulta no sé si paradojal o incluso cómico que tengamos al país conversando en torno a los márgenes de error cuando no se ha hecho una mínima pedagogía a ese respecto entonces también hay que asumir desde la óptica técnica una tremenda responsabilidad en función de que si vamos a incorporar en ese diálogo elementos que sin duda son elementos muy relevantes para formarse el juicio sobre la solidez de los datos que estamos manejando una vez que se hacen de dominio público por lo menos inducir pedagógicamente a una mejor comprensión y eso surge desde nuestra propia práctica no cabe ninguna duda por último el tema de la réplica ya lo decíamos evaluar el logro de los objetivos buscados así como pertinencia de esos objetivos ¿cuántos minutos me quedarán? ¿sí? vamos a un segundo ámbito que son las modificaciones al cuestionario modificaciones se hacen siempre a veces son más masivas otras veces menos masivas en el ámbito del módulo de ingreso de la CACEN 2011 se hicieron en esta oportunidad a lo menos y considerando solo las modificaciones más relevantes ocho cambios importantes nos vamos a referir a dos de ellos porque estamos apegados a la pauta de Dante Contreras la asignación social y los ingresos laborales una pregunta nueva que se le hizo sobre ingresos laborales a los familiares no remunerados desocupados e inactivos vamos a la primera la asignación social todos sabemos empezó a operar en abril del 2011 el cuestionario de la CACEN incorporó una pregunta para captar esa corriente de ingreso la pregunta y lo podemos verificar teniendo el cuestionario a la vista tiene un preámbulo que dice este subsidio consiste en entregar un pago mensual y otros pagos adicionales una vez al año los cuales dependen del cumplimiento de compromisos familiares como por ejemplo control del niño sano escolaridad e inserción laboral de la mujer valga la aclaración que en ese momento otros pagos adicionales una vez al año entiendo que estaba más bien referido a una componente o a una o dos componentes adicionales del paquete de bono que comprende la asignación social y que ahora va a comprender el ingreso ético familiar que no son directamente lo que luego pasó a ser el bono de noviembre el bono anual de noviembre pero de cualquier manera contemplaba de que el paquete completo de la asignación social tenía esta diversidad unos ingresos que se recogían de manera regular todos los meses y otros que eran esporádicos y que podían entregarse una vez al año o bajo circunstancias muy puntuales a lo mejor una vez de por vida pero que eran no eran regulares y la pregunta quedó formulada en términos de el mes pasado su grupo familiar recibió ingresos por este nuevo subsidio llamado asignación social y agrega algo que no es menor y sobre lo cual quisiera volver solicitar ver liquidación de pago es claro de que la asignación social comprende entonces un conjunto de bonos el bono base el bono por deber el bono por trabajo de la mujer que se dio a conocer el 24 de octubre del 2011 con la casen ya en campo un nuevo bono de 10 mil pesos por cada integrante de la familia no por cada carga por cada integrante de la familia a ser pagado por única vez en el mes de noviembre y que se esperaba que ese bono tuviera una cobertura de 143 mil familias o núcleos familiares o sea del orden de 541 mil personas las más vulnerables del país es cierto que la encuesta en su primera réplica ya estaba en campo que corrió del 17 de octubre al 21 de noviembre la segunda aquella que es directamente comparable con los años anteriores entraba recién a operar el 22 de noviembre al 22 de enero del 2012 situado en ese momento uno podría identificar a lo menos un par de opciones ex ante de cómo encarar este cambio en la realidad la primera modificar y reimprimir el cuestionario para la R2 individualizando el bono de noviembre dado que ese bono debió ser objeto de un tratamiento distinto al resto de los que componen la asignación social uno podría en ese momento haber incorporado la modificación del cuestionario haber individualizado el nuevo bono y haber permitido darle por ende el tratamiento que correspondía después en el procesamiento de los datos pero también tenía una segunda opción que es instruir a los entrevistadores de pedir se excluya lo correspondiente a este bono se nos podrá ocurrir una tercera una cuarta una quinta por cierto que existen pero estas dos ya ilustran primero de que algo se podía hacer segundo de que cualquiera que se tome tiene un costo la primera es un costo monetario hay que reimprimir un montón de cuestionarios la segunda es el costo de que algo importante desde el punto de vista del ingreso de los pobres muy focalizado en los indigentes etcétera deja de medirse y por lo tanto vamos a desconocer el impacto efectivo que puede haber tenido pero a esa altura el primero mejor no estaba disponible había que optar por algún segundo mejor pero existían estas opciones no se tomó ninguna de ellas se siguió adelante con el mismo cuestionario no es algo en lo cual la Cepal haya tenido tampoco ninguna participación en términos expost frente al cuestionario tal cual quedó diseñado y en operación teníamos entonces tres opciones mensualizar el valor total declarado por la asignación social que en rigor es lo que corresponde hacer solo con la componente anual y no así con las componentes mensuales de hacerlo vamos a subestimar el ingreso mensual efectivo de los hogares opción alternativa no mensualizar ese valor por lo tanto vamos a sobreestimar porque lo que hay que dividir no lo estamos dividiendo o una opción más radical que es excluir la variable del todo con lo cual subestimamos aún más el ingreso de los hogares surgió una cuarta alternativa por sugerencia del ministerio de desarrollo social que era imputar externamente el valor de cada bono según la composición del hogar nosotros sabemos cuáles son las condiciones de elegibilidad para efecto de acceder a cada tipo de bono y están todos en función de la composición de la familia y de si están los niños o no asistiendo a la escuela tienen su carnet de salud al día si hay una mujer que consiguió un trabajo etcétera por lo tanto si son informaciones que están disponibles en la CACEN uno puede construir el perfil de aquellos que tienen potencialmente la condición para acceder a la asignación social pero en este caso no se trataba de el universo potencial se trataba nada más de imputar a los que habían resuelto habían informado recibir asignación social que se les modificara su valor en función de lo que debieron haber recibido el programa quedó diseñado de esa manera la CEPAL lo tomó lo implementó el problema es que los resultados no fueron los esperados no nos permitieron desagregar el valor declarado que es lo que uno habría deseado sino que arrojaron resultados completamente distintos el monto global más que duplicó fue 130 140% más alto que el que habían declarado los hogares y a su vez y esto es muy importante prácticamente ningún registro reprodujo el valor declarado con el valor imputado lo cual nos está dando la señal de que lo que se esperaba que recibieran no era lo que efectivamente estaban recibiendo aquí retomo aquello de la instrucción explícita al entrevistador de que no sólo preguntara por el monto sino además pidiera que le mostraran la colilla de pago por lo tanto no habrá sido así en todos los casos pero cabe esperar de que en un porcentaje importante de casos lo que se declaró es efectivamente lo que se recibió y que está acreditado por esa colilla de pago de manera tal de que uno habría esperado que la coincidencia entre valores imputados y valores declarados fuera a lo menos mayor sino cubriendo todo el universo de los declarantes por lo menos en una proporción significativa no sucedió no tenemos tiempo ahora para entrar en las conjeturas que pueden explicar esa disparidad pero lo que es claro es que en el marco de la práctica habitual y volvemos a tener la comparabilidad como referente nunca se ha corregido ni la cobertura ni los montos de los subsidios sociales no se hace para efecto de la construcción de la medida de pobreza si se hace con propósitos analíticos posteriores por ejemplo para evaluar el impacto de los programas sociales función clave de la encuesta que hacen pero no se hace en el marco del constructo de la medida de pobreza por lo tanto tampoco procede hacerlo en esta oportunidad pero agreguemos un elemento que no es menor la encuesta tuvo una cobertura de la asignación social de 73 mil familias en circunstancia que de acuerdo al registro administrativo se pagaron 143 mil en el mes de noviembre los montos declarados en la encuesta son 2.493 millones de pesos en circunstancia que los efectivamente cancelados son 10.128 millones de pesos por lo tanto estamos hablando de que en la encuesta en los datos concretos con los que estamos operando hay una tremenda subestimación tanto de la cobertura declarante como en el caso de los montos declarados de manera tal de que el impacto que uno habría esperado que tuviera en la cifra de pobreza el computar adecuadamente el bono y en particular el bono anual no es el que se puede verificar en los datos de la encuesta ese impacto se redujo a 0.15 o sea una décima y media en la tasa de pobreza y una décima en la tasa de indigencia cuando excluimos completamente la variable si en vez de excluirla la dividimos por 12 toda la variable baja levemente es muy próximo a excluirlo pero baja levemente y queda en 0.13 y se mantiene en 0.1 para indigencia estaremos de acuerdo que bajo cualquier apreciación técnica que se haga del resultado de la estimación de pobreza esto cae bajo un margen que es absolutamente despreciable desde el punto de vista estadístico no incide en la robustez del dato no incide en la precisión del dato está para ponerlo en el contexto de hoy dentro del margen de error pero fuera de toda duda por lo tanto nos enfrentamos a un cuadro donde en definitiva si no podíamos optar por el procedimiento más adecuado dentro de los disponibles nos pareció que no mensualizar la variable no excluirla sino que sencillamente no mensualizarla no tenía un impacto de gravedad no generaba una distorsión grave en el cuadro general que estábamos construyendo en materia de extensión de pobreza esa fue la decisión tomada a ese respecto y por esas consideraciones en materia de la segunda pregunta los ingresos laborales de familiares no remunerados desocupados e inactivos que es una pregunta nueva no cabe ninguna duda pero a lo que hay que responder en estos casos es si además se trata de ingresos nuevos no basta con que la pregunta sea nueva porque ya decíamos estamos permanentemente innovando en términos de cómo hacemos el cuestionario y innovamos porque aprendemos de cada nueva experiencia cada encuesta nos enseña algo respecto de qué funcionó bien y qué no funcionó bien además de los famosos pretest etcétera y por lo tanto no aprender de esa experiencia para ir mejorando el instrumento sería bastante necio por lo tanto el tema no está en si la pregunta es nueva sino si en definitiva capta ingresos nuevos surge por disparidad y aquí voy a ir más rápido surge por disparidad entre el periodo de referencia para la ocupación y el periodo de referencia de los ingresos a esta población particularmente a los desocupados e inactivos no se le preguntan ingresos del trabajo ¿por qué? porque ya tempranamente calificaron como no ocupados y sólo a los ocupados se le pregunta por ingresos del trabajo y la calificación de ocupado o no ocupado es con referencia a lo que hizo la semana anterior en cambio los ingresos son consultados con referencia a lo que hizo el mes anterior ese desfase puede permitir de que un desocupado haya tenido ingresos laborales en el mes anterior se recupera por la vida de esta pregunta es la inspiración que tiene el haber incorporado esta pregunta lo que hay que resolver acá es si son ingresos nuevos hay una parte de esos ingresos por como está construido el cuestionario que uno dejaría fuera de duda que ya estaban medidos antes y por lo tanto corresponde seguirlos midiendo ahora que son aquellos que se originan en una actividad ocasional porque ha habido siempre una pregunta sobre ingresos ocasionales y ahora se dice pregúntelo acá si ya lo respondió aquí no lo incluya en la pregunta sobre ingresos ocasional pero no es claro qué pasa con los ingresos de trabajos regulares la persona que está hoy cesante con referencia a la semana previa el trabajo que le generó ingresos el mes anterior puede haber sido un trabajo regular que se interrumpió ahí pero venía operando desde hacía mucho tiempo de manera tal de que si son ingresos originados en un trabajo regular en principio no estarían captados en las encuestas anteriores y correspondería excluirlos la pregunta se convierte por lo tanto en qué parte de los ingresos son ocasionales qué parte de los ingresos no son ocasionales no hay cómo resolver eso con información explícita de la encuesta construimos un par de proxys por un lado si han trabajado antes o no si las personas que respondieron a la I-11 habían trabajado antes o no pues bien el 85% había trabajado antes lo que ya supone una cierta habitualidad desde el punto de vista de la generación de ingresos laborales no lo sabemos con referencia al mes anterior pero es un proxy y lo segundo es si recibió ingresos por este concepto en cada uno de los tres meses anteriores esta pregunta lo mismo que la de los ingresos laborales para el resto de los ocupados no solo inquirió sobre el mes anterior sino también sobre el ante anterior y el anteante anterior el mes menos uno menos dos y menos tres proxy número dos pues bien respondió por ingreso en el menos uno pero si también respondió por ingresos de esa naturaleza en el menos dos y también en el menos tres nos está dando la señal de que la actividad laboral es una actividad relativamente regular el 80% o alrededor del 80% declaró ingresos de esta fuente en los tres meses anteriores en función de esta evidencia la CEPAL en primera instancia y por razones de comparabilidad optó por no computar la variable I11 como parte de los ingresos del hogar para la medición de la pobreza luego de esto y eso fue lo que se ha conocido como la primera entrega de CEPAL al ministerio luego de esto inmediatamente después hubo una adición de información por parte del ministerio a través de una minuta donde hace referencia a los resultados del pretest el pretest es siempre una instancia previa al inicio de la encuesta donde ya se tiene definido o predefinido el cuestionario y se prueban en campo ciertas cosas no solo relativa al cuestionario también al propio trabajo de campo etcétera el pretest en esta oportunidad habría arrojado que esa componente de ingresos regulares habrían sido captadas tradicionalmente en la variable otros ingresos y además añade como argumento adicional que en años anteriores hubo cambios parecidos en la encuesta se agregaron preguntas se desagregaron ciertas preguntas y que no se había objetado la comparabilidad esta información la sometimos por cierto a un reanálisis ya a esa altura por qué no decirlo algo presionado por los tiempos había una cierta exigencia de divulgar prontamente los resultados de la encuesta se levantaban ciertas dudas de por qué se estaba dilatando esa divulgación por lo tanto uno no tenía toda la tranquilidad del mundo para operar como le habría gustado no es un factor determinante pero no quisiera que se dejara absolutamente desconsiderado como parte del reanálisis uno puede desplegar lo que sucedió con tres variables que alguna relación tienen con el problema a dilucidar que es el de la nueva pregunta el comportamiento de las remuneraciones por trabajos ocasionales por otro ingreso y por trabajo antes del mes anterior sobre todo lo que uno esperaría con las dos primeras es que si componentes que eran parte de esas variables los años anteriores hoy día están siendo captados a través de una variable independiente hayan tenido un comportamiento marcado a la baja y que esa la magnitud de esa baja guarde alguna correspondencia con lo que estamos captando en la nueva variable si uno advierte los trabajos ocasionales no baja incluso sube de 9537 a 10.377 estos son montos en millones de pesos uno podría decir es que habría subido mucho más de no tener esta variable independiente perfectamente no lo sabemos ni lo sabremos pero pero ya hay un indicio en términos de que no bajó sino que más bien tendió a subir por otro lado los otros ingresos si bajó y bajó en una magnitud del orden de 600 700 millones de pesos lo que tenemos en contraste es que la nueva variable capta casi 25.000 millones de pesos o sea no 600 o 700 millones 25.000 por lo tanto no hay en principio una correspondencia entre los montos disminuidos en las variables anteriores contra el monto agregado en la nueva variable y uno podría pensar y desprender a partir de eso de que la nueva variable está captando ingresos adicionales que no existían en el pasado que no eran captados en el pasado si esto lo ponemos en correspondencia con los cambios operados particularmente en el 2006 respecto del 2003 y que ahí consistieron básicamente en desagregación de variables podemos ver de que siempre hay un impacto y que puede llegar a ser muy significativo con el solo hecho de separar lo que era inicialmente una pregunta agregada y convertirla en una pregunta donde se identifica más específicamente cada corriente de ingreso que favorece la identificación de si se recibió o no ingreso por esa corriente favorece la determinación del monto la evaluación correspondiente en el año 2006 se pasó de una a trece preguntas en la bonificación y gratificaciones por desagregación pues bien el monto captado saltó de dieciocho mil a noventa y cinco mil y en ingresos en especies sucedió algo similar de dos a once preguntas y saltó de nueve mil cuatrocientos a treinta y un mil doscientos en esa oportunidad el pretest elaborado por Microdato en la Universidad de Chile señaló explícitamente de que esta variable este cambio este par de cambios no había tenido una incidencia estadísticamente significativa no hay una argumentación adicional porque suele no incluirse dentro de la documentación pero sigue explícita la conclusión de que con estas magnitudes no hubo un impacto significativo para la comparabilidad de los datos entre esos dos años esto y ahí me lo voy a saltar se puede corroborar en que también desde el punto de vista de lo respondente hubo cambios muy significativos y la nueva variable la I11 incorporó muchos más respondentes que los que teníamos antes en las dos variables anteriores pero eso también sucedió en los cambios de 2006 versus 2003 y en mayor magnitud que lo que uno puede advertir ahora lo que quiero concluir con esto es que estamos frente a un cuadro donde no es tan trivial tomar la determinación de si esto es comparable o no es comparable si estos ingresos o esta componente del ingreso era medido antes o no era medido antes hay una zona de ambigüedad uno está obligado con la información disponible con toda esta información disponible en definitiva a jugárselas si uno pone el cuadro y por eso he traído de vuelta el tema del impacto si uno pone el cuadro en que en pobreza incluir esta variable respecto a la situación original en que la excluíamos tiene 06 puntos o sea 6 décimas de incidencia en la tasa y 4 décimas de incidencia en la tasa de indigencia la Cepal decidió finalmente reincorporar esta variable como parte de los ingresos del hogar y decidió reincorporarla porque en definitiva teníamos a la vista este elemento de que la tasa de pobreza del 14-4 si en definitiva operábamos con aquella que incorpora la I-11 tiene un margen de error que la desplaza dentro del intervalo 15-2-13-6 a eso hay que agregar que la tasa de pobreza del 2009 del 15-1 tiene un margen de error cuyo intervalo es 15-7-14-5 aún agregando estas 6 décimas a la tasa de pobreza estamos técnicamente dentro del margen de error y por lo tanto una zona de ambigüedad desde el punto de poder afirmar conclusivamente de que la pobreza tuvo una baja y que esa baja es estadísticamente significativa apelando a esa comprensión del resultado a ese impacto de esta decisión es que en definitiva la Cepal tomó la determinación de incorporar esa variable por cierto acompañado desde el punto de vista de la documentación técnica de toda la transparencia que estoy comentando en esta oportunidad nada de lo que estoy diciendo ahora está dejado de decir en el informe que al efecto elaboró la Cepal y que entregó al Ministerio de Desarrollo Social volvamos a un punto que creo que es importante ¿se puede hacer algo a esta altura? mi respuesta es afirmativa con una precisión y es que a esta altura hay una exigencia dado el compromiso de fe pública de ser extraordinariamente transparente desde el punto de vista de los antecedentes que se pongan a consideración de los técnicos y de toda la sociedad chilena por los alcances que ha tomado este debate la Cepal no pidió que le mostraran el informe del pretexto es cierto no lo pidió no me voy a explayar en las razones del porqué no es habitual que la Cepal le pida a los gobiernos esta es una relación oficial de la Cepal de Naciones Unidas con el gobierno de Chile a través del Ministerio de Desarrollo Social no es habitual que nosotros pidamos frente a la información oficial ningún tipo de confirmación pero en fin y podría ilustrar con ejemplos que son bastante más claros de estadísticas nacionales que en definitiva son recogidas en los medios de divulgación de Cepal y a veces ni siquiera le ponemos una nota señalando de que podría haber alguna duda técnica respecto de esta información pero eso es la Cepal desde el punto de vista de la sociedad chilena y vuelvo sobre el punto del debate que se ha desatado lo que corresponde es dar la máxima transparencia debiéramos conocer muy prontamente ese informe del pretese y que cada cual se forme el juicio en relación a si ahí hay o no evidencia conclusiva que nos sugiera de que la componente de ingresos regulares de la I11 efectivamente venía siendo captada en la variable otros ingresos en años anteriores pero yo le agregaría una segunda cosa que tampoco la pedimos por la premura del tiempo pero que hoy día se podría hacer y que sería muy sano sería muy recomendable para el país tener esa evidencia adicional y que la considero a priori mucho más robusta que la que nos puede proveer el mismo pretesto y es volver a los cuestionarios del 2009 el cuestionario cuando pregunta los otros ingresos incluye un campo adicional que dice especifique se pone una especificación a mano el problema es que eso no se codifica pero dada la polémica que tenemos hoy dadas las dudas que han surgido al respecto tenemos técnicamente la posibilidad de volver sobre una muestra de cuestionario del 2009 y en definitiva mirar si ahí se verifica de que una de las componentes con alta frecuencia señalada por los respondentes como parte de sus otros ingresos es precisamente aquella que corresponde a los desocupados e inactivos por concepto de ingresos laborales tomará un poco más de tiempo pero el país reclama más claridad y también para la serie de datos de la casena hacia adelante necesitamos mayor robustez mayor confiabilidad de lo que significa el 14-4 respecto del 15-0 lo que significa incluir esta variable o excluir esta variable en los ingresos totales del hogar déjenme concluir este punto apelando nada más a algo señalado en la nota técnica de la CEPAL se hace necesario insistir en que las mediciones de pobreza del tipo de las que se efectúan con la encuesta CACEN tienen un nivel de precisión que está afectado tanto por la naturaleza muestral del relevamiento en que éstas se basan los errores de muestreo como también por los supuestos y decisiones que es necesario adoptar acerca del tratamiento de los datos a lo largo del proceso de estimación todo lo cual le confiere cierta variabilidad a las estimaciones que debiera ser tenida muy en cuenta a la hora de divulgar e interpretar los resultados nos atenemos a eso hay un cierto margen donde opera la técnica hay un cierto margen donde en función de la técnica tomamos las decisiones de cómo divulgar la información si estamos apegados a los límites que la técnica nos sugiere tendremos una modalidad de poner en la conversación pública los resultados de la encuesta si nos apartamos de eso sin duda podemos generar algún grado de confusión lo que no quisiera que quedara bajo duda es si la CEPAL a la hora de tomar estas decisiones y a la hora de entregar los resultados no fue suficientemente clara suficientemente transparente desde el punto de vista del conjunto de consideraciones que debían ser tenidas en cuenta concluyo con dos lecciones para el futuro seguramente en la siguiente ronda vamos a volver sobre eso no cabe ninguna duda al menos a mi juicio y esto insisto son juicios personales no comprometen a la CEPAL de que llegamos a un punto donde se hace imprescindible revisar la institucionalidad de medición de la pobreza en Chile por muchas razones pero solo esta polémica provee una que nos convierte aquel tema en insoslayable hay que abordarlo hay que abordarlo ya no da para más hay muchas fórmulas que ya han entrado al debate seguramente y ojalá la podamos recoger de manera más ponderada en el próximo tiempo se ha hablado un INE autónomo un INE por cierto fortalecido un INE autónomo esta es una estadística pública le confiamos por ley toda la estadística pública al Instituto Nacional de Estadística no veo por qué esta y con la sensibilidad que tiene no va a caer también en el ámbito de aquel organismo que es el rector del sistema estadístico nacional pero se requiere que cumpla ciertas condiciones quizás debiéramos conversar respecto de cuáles son ellas y cómo implementarlas pero es un tema que tiene un cierto grado de sofisticación técnica por lo tanto sería deseable de que esa instancia que es más operativa que es la que constituye el INE fuera acompañada por alguna experticia que venga desde algún comité externo hay fórmula yo mismo soy parte de comités interinstitucionales o comités de expertos en otros países de América Latina que han adoptado esta arquitectura institucional y podemos conversar sobre eso y finalmente esto se enmarca dentro de los códigos de buenas prácticas América Latina acaba de aprobar en el marco de la conferencia estadística de la Cepal un código de buenas prácticas como lo tienen el sistema estadístico europeo y muchos de los temas que están hoy día en debate o bajo cuestionamiento respecto de cómo han sido tratadas las informaciones de la CACEN en esta última ocasión están regidas por esas buenas prácticas se sabe qué hay que hacer y qué no es recomendable hacer basta con tenerlo como un referente explícito también para garantizar de que en el futuro podamos manejar mejor estos temas termino con lo siguiente desde el punto de vista metodológico también hay una cierta frontera no da para más seguir trabajando con la línea de los 80 eso está clarísimo el país necesita hacer una actualización de esa línea y cuando decimos actualizar la línea no sólo actualizar los valores también modernizar el enfoque metodológico que hay detrás de eso debiéramos terminar con el ajuste a cuentas nacionales debiéramos a lo mejor incorporarlo a nociones de equivalencia o de economías de escala etcétera hay una larga lista de cuestiones que forman parte de una modernización del método de medición de pobreza monetaria que el país viene utilizando pero además debiera complementar esa mirada con otras el fenómeno de la pobreza es multifactorial es multidimensional es multicausal lo sabemos no se puede pretender que se deje atrapar única y exclusivamente por el comportamiento de los ingresos monetarios de los hogares es imposible por lo tanto está íntimamente vinculado con la dimensión de inequidad de desigualdad distributiva para ello las medidas de pobreza relativa son un buen puente que nos amplía la mirada hay que incorporar medidas multidimensionales sin duda la CEPAR lo viene haciendo de hecho para América Latina hay que incorporar otros indicadores que den cuenta de la vulnerabilidad de la exclusión del bienestar subjetivo la movilidad social el tema de las encuestas longitudinales desde un punto de vista instrumental pasa a cobrar cierta centralidad y por último hay que incorporar sistemáticamente en todo este debate que tiene por norte conocer mejor la realidad de pobreza del país ¿para qué? para poder actuar de manera más eficaz y más eficiente en la superación de la pobreza hay que incorporar la mirada de los pobres la fundación de superación de la pobreza ha hecho un estudio pionero sobre voces de los pobres que tiene toda esa mirada que es fundamental que haga parte del diseño de implementación incluso de evaluación de las políticas sociales y en particular de las políticas antipobreza y no pueden estar fuera de la mesa y hay instrumentalmente ya propuestas muy claras y validadas como para que eso haga parte del sistema de información que el país construya para tener una capacidad mejorada una capacidad incrementada para actuar con buenos resultados en el ámbito de la superación de la pobreza muchas gracias y a a a a a a